Aumenta el precio del limón Se ha disparado en las últimas semanas Esto, aseguran los expertos, es debido a la baja producción ocasionada por las condiciones climáticas Y bastante, bastante aumentado Y pues aquí en el mercado lo encontramos más económico Porque en otros lados sí la verdad está muy caro Según la zona se encuentra entre 20 hasta 60 pesos el kilo Sé que para algunos las cosas han cambiado, les resulta más caro Que una bolsita a veces se conseguía por 10 pesos y ahora vale 34 creo o 15 Además se usa como vitamina C En la pandemia todos pues hacen sus test de limón por la vitamina C Y aparte pues el limón es indispensable para la cocina Por eso sí ha incrementado el precio del limón Las condiciones climáticas aún resultan desfavorables para el cultivo del limón Por lo que se espera que el precio se mantenga o incluso incremente